Alguien decía que yo te odiaba en silencio Pero es mentira, tú sabes bien que te quiero Si yo no puedo odiar las caricias tuyas Juro que sueño con esos ojos de luna Si en el alma de un poeta no existe el rencor Si entre nobles sentimientos no existe el olvido Mientras sueñas con invierno no muere la flor Queda el perfume agradable a todo tu camino Me hago más compositor por tu mirada Sé que soy sentimental por tanta pena Lo negro de tu cabello me acobarda Como en noches soledad la luna llena Sé que voy yo calibrí de Italia, Italia Pero siempre estoy al frente de ti negra Te quiero más que mi vida Mi niña Por tu inocencia Es que te amo con locura Son mi existencia Tus ojos bellos de luna Y que es mentira Si dicen que no te quiero Piensa mi vida Que mi cariño es sincero Sé que te amo con locura Sé que te hablan mal de mí es para verte sufrir Pero pruebo que te adoro con el corazón Voy a dejar en tu ventana en medio de un jazmín Una lágrima del alma y un beso de amor Por mi modo de adorar Por mi modo de adorarte odio el olvido Por las plantas y los ríos amo la tierra Amo por sentimental lo peregrino Cuando se busca la paz amo la guerra Por la doble de mi alma Por el camino que le da sobra a mi cuerpo Y a mis penas Y a mis penas Amo por sentimental lo peregrino Gracias por ver el video.